Va a haber muchísimas sorpresas, mira vamos a cantar unos con otros, nos vamos a salir justamente como decía el bordo de nuestra zona de confort, los poperos cantando punk, los punkeros cantando cumbia, los cumbieros cantando baladas, entonces van a haber muchísimas sorpresas, mucha mezcla, también van a ver a cada quien en su esencia, a los que son banda van a tocar banda, van a tocar instrumentos, a los que nos ha tocado hacer baladas van a ver venir baladas, va a haber ese pedacito íntimo, acústico también muy rico, todo lo que esperan de los artistas y que conocen de todo el elenco, ahí va a estar y luego una mezcla de todo, entonces de verdad que hay muchas sorpresas hasta para nosotros, justo lo sacamos de ensayo ahorita porque están montando rolas de otros artistas, pero en la versión Nicky Clano más ponquerón, entonces así está Kudai, está igual montando rolas de otros artistas hacia su esencia, entonces lo van a disfrutar un montón, la neta. Lo padre es que sí hay un plan, pero ese plan cada semana va cambiando y cambiando. Hablan con músicos ya se destruyó eso. Sí, sí, llegamos a ensayar y de que oye que si mejor hacemos, entonces nosotros sabemos porque ahorita todavía estamos, de que ya creemos que el show está muy bien y listo y sé la otra mejor idea de que bueno por aquí, la otra mejor idea y van a ver. Este 10 de junio arranca el 2000 Spop Tour aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, quedan muy pocos boletos ya, Monterrey es el 8 de julio y Guadalajara el 22, 20 de agosto y otras ciudades que están saliendo para que estén al pendiente de las redes sociales del 2000 Spop Tour.